Hola amigos y amigas, bienvenido, miren, estamos haciendo una receta más. Gracias por estar acompañándonos, vamos a hacer unas mollejitas, ya las tengo aquí cociditas, miren. Puse con ajito, cebollita y con salecita, solamente con eso. Se cocinaron, duraron una hora cociéndose, para que quedaran blanditas. Y aquí tengo un arrocito con que vamos a acompañar nuestra comidita, que ese ya lo tengo previamente cocinado. Ok, y vamos a hacer unas tortillitas, como siempre, ustedes saben que siempre no han de faltar las tortillas. Vamos a utilizar para nuestras mollejitas, chile guajillo, que ya lo tengo desvenado y limpio. Tengo aquí cuatro tomates, un pedazo de cebolla, la mitad de una cebolla. Tengo un chilo ancho también, ya limpio. Y tengo tres chiles chipotles. Tengo una cucharadita de comino, media cucharadita de cilantro en bola, o semilla de cilantro, y media de pimienta. Y tengo una cucharadita de, una cucharada más bien dicho, grande de, de este, más seca. Y consome de pollo y sal, lo necesario, eso es al gusto, siento. Ya tengo la olla calentando, vamos a empezar a freír, a echar, voy a echar aceite porque vamos a tatemar todos los ingredientes que son, viene siendo el chile, todo el chile. Primero que nada, los chiles los vamos a tatemar, los vamos a freír, a sofreír un poquito, porque después vamos a hacer una salsita deliciosa con él. Lo voy a ir echando para que se vean echando, me echa un poquito más de aceite. Y así lo vamos a ir sofriendo. Bienvenidos a nuestro canal, a los nuevos suscriptores. Gracias por acompañarnos, porque sé que ahí están al pendiente de nuestros videos. Si eres por primera vez que estás con nosotros, pues te doy la bienvenida. Mira, vamos a, así, a sofreír los chiles. Vamos a sofreírlos un poquito. Y vamos a echar también, me voy picando de una vez, mientras se sofríe el chile. Y tengo que estar al pendiente, que no se me vaya a quemar, ¿verdad? Vamos a, también, estos cuatro tomatitos, los voy a lavar. Aquí tengo aguita. Y la vamos a enjuagar. Esta bolsa limpia, que la acabo de agarrar. Lo enjuagamos. Y vamos a, a esto, a picarlo nomás, así, en rodajas, así. Lo necesito, porque esto lo vamos a sofreír también. Toda nuestra salsa va a ser sofreída. Para nuestra mollejita, va a ser en salsa roja. A ver, a ver, a ver, esto se me quema, mijo. Esto se quema bien rápido. Ya los voy a sacar. Ya casi para sacarse, mira. Voy a ponerlos aquí mismo. Otra vez para atrás. Lo vamos a sacar. A ver, esto todavía le falta. Pero este chile ya, mira. Ahí está ya listo. Miren, los chiles, aquí este ya está, ahí está. El chipotle ya se freó bien rápido, ¿verdad? Ajá. Él también ya está, mira. Cuando él cambia el color, el color del chile cambia. Cambia y es cuando ves que ya está. ¿Ok? Igual, este, este va a estar bien. Y esta, vamos a ponerlo más. Más tiempo. Ya casi está todo. Hemos picado nuestros, la cebolla, así en pedazos grandes. Lo vamos a poner. Y el tomate también. ¿Vale? ¿Qué es suficiente? Sí. No te arreglos tanto. Lo vamos a dejar que se sofría bien todo. Y ahorita lo vamos a sacar. Lo vamos a sofrir. Mientras yo estoy sacando aquí las molliquitas, yo tenía un kilo y medio de molliquitas. Pero pues usted sabe que se hace nada. Eran tres libras, pasadita tres libras. Es como un kilo y medio. Bien tostadito. Lo vamos a echar aquí. Y le vamos a poner aquí. Aquí vamos a mezclar todos nuestros ingredientes para ir a licuarlos. Mira, mira. Mira cómo está el tostadito. ¿Cómo se escuchaba? Ajá. Mira. Está bien tostadito nuestro chile. No me está amando, hijo. Yo estoy cocinando. Bueno. Ahí está esto. Vamos a echarle el mismo caldito. Con que cocimos nuestras mollijitas, vamos a echarle el consomé. Más o menos unas dos. Ahí está bien. No, está. Se fue un pedacito de cebolla, pero no importa. Es la misma cebolla. Le vamos a echar esto, mi hija. El polvo de la masa que tenemos. Las especies, todas las especies, pero ya dijimos las cantidades, así que nomás vamos a echarla. Lo único que no le vamos a echar es el consomé de pollo o sal. Eso es para el último darle sazón. Vamos a echarle el consomé de pollo. Vamos a echarle todo lo que ya freímos aquí. Ya está freído esto. y vamos a empezar a cocinar estas mollejitas nos pegó ayer una tormenta tremenda, ¿verdad, mijo? yo estaba en mi trabajo, pero mis hijos estaban aquí en casa y dicen que se puso feo, yo en mi trabajo si realmente mucho truelo, mucho relámpago se metía todo el agua y yo estaba trabajando yo pero, pues terminamos la jornada, ¿verdad? pero si se puso feo, ahí vamos a pasar un video también en diferentes partes de aquí de los alrededores hubo mucha pues es que hubo mucha agua en muy poco tiempo, ¿verdad, mijo? mi hijo, tú vamos a licuarla vamos a licuarla y ahorita les mostramos tengo que echarlos las mollejitas a tren vamos a sofrirlo un poquito vamos a sofrirlo un poquito ya están cocidos pero vamos a sofrir un poquito le vamos a poner tantito tantita salita aquí ya tiene un sabor de la mismo cuando lo cocino ya le echamos sal, lógico aquí está sal y esto vamos a ir sofrirlo se bajó la lumbre, amigo parece hay que estar tres salas húmedas a la vez ahorita se va a sofrir bien ya que está un poquito más sofrita les voy a enseñar les muestro wow ya está bien crispy, ¿no? no, no tiene que estar crispy solamente sofreídas, hijo aquí mira la salsita, mira bien molidita como se ve el chivito está temado ¿verdad? vamos a empezar eso se va a empezar vamos a dejar cocinando como unos 10 minutitos y ya los sacamos de fuego empecé a hervir le voy a echar consomé de pollo para darle el sabor porque ya probé el chivito y le falta sabor o sea, salecita vamos a echar al tanteo eso es al gusto cada quien tú le puedes poner sal le puedes poner consomé o pero es al gusto a tu sazón ya tiene saborcito rico un delicioso sabor va a quedar es como un molito es como de fuente un mole pero rojo ¿verdad? así y de muy rico sabor esta es nuestra comida aquí la tenemos ya es como si fuera un mole rojo así sabe como un molito bien rico la tortilla está está bien caliente el comal a ver si se hincha hasta que empecé a echar esta otra ¿qué pasó mijo? no pues aquí con mucha hambre ya tu mamá está haciendo las mollejitas esas que van a estar deliciosas mijo tenía mucho que no probaba yo mollejas casi de hecho las mollejas siempre las como en el caldo de pollo yo cuando me salen ahí en el caldo cuando hacen el caldito de pollo ahí salen las mollejitas y pues uno las pelea hey a mí echarme mollejas y de este y ahorita la está haciendo diferente tu mamá en chile rojo vamos a ver que sabe mi caro bien deliciosas bien deliciosas bien ricas vamos a ver mira aquí tengo arrocito ya lo tenía ya hecho antes de empezar el arrocito blanco con sus vegetales vamos a echarle que tú me dices que tanto mijo por suficientemente sin miedo al éxito mira sin miedo al éxito bueno el arrocito así arrocito más nada más así oh my god espérame espérame las tortillas se me van a afectar tiene que acompañarse mi focón y vamos a ponerle las mollejitas que rico mira nomás mira amigo que sabroso se ven muy buenas se ven pues yo te las he probado así no no las nunca las he probado yo así pero a mí se me tocó hacerla en chile dije pues como las haré no pues yo las he probado a la mexicana y eso lo hemos probado las he probado en caldo de pollo que más quieres con esa comidita me conformo pues es toda la que hay me voy a quedar que está calientita todo está bien caliente vamos a probarlo pero si es hecha si es hecha amigo creo que va a servir también a ti una mollejita a ver con arrocito no a las tortillas una molleja con arroz allá quiere la chiquita mira a ver mira ya salieron deliciosas ya se me antoja ya se me antoja un taquito así como con la mollejita ahí sopearla mira ah sopearla a la tortillita así sopear el el jugo mira 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 te sacaste una onza más ah sí están muy buenas demasiado están ricas yo las probé y luego con las tortillas hechas a mano no pues que las tortillas recién hechas es lo excelente una comida esta nomás la sopeas así ma ay 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 para qué quieres mijito ají hay un jefe perfectión yo ahorita me quiero comer un taco es lo que quiero voy a comer un taco sí lo pruebo pero hola madre para que para terminar el video sí para terminar el video para que para ver cómo qué piensas tú de tu la comida sí de tu comida fíjate que era un kilo y medio y no se no se hicieron tantas estoy pensando y que ver que los chavos a todos mis hijos tengo tres no más como si tuviera un montón no nomás así mi hija se me está sin arroz a mí se me antoja así así también está bien bueno así se me antoja ya se lo quieres acompañar está bien caliente eso sí está bien caliente mira que se enfría tantito ahorita me he hecho otra tortilla voy haciendo otra tortilla mientras se me enfría un poquito y aquí está tortita vamos a probar voy a tapar esto está muy buena disculpen la mano llena de masa pero no le hace pues es para mí ¿vea amigo? así mira mi se me tocaba así me cae me encantan las mollegas yo de nieto te daba más ti y tu mamá mi mamá mi mamá nos cocinaba así así como la mexicana y eso mmm están bien buenas ¿verdad? el chilapro en bola es una excelente sabor mi amor puedo probar para ver si me gusta o no mi hotel mira ¿lo vas a probar allá? a ti le gusta probar el plato ok le gusta meter meter la mano al plato mis hijos son bien son especiales no tú no nos dice el camarógrafo que nos diga que tu mamá hizo un buen trabajo buena mano está rico está rico está riquísimo está delicioso pues así no vamos a despedir mi hijo el agua nunca nos llegó vamos a despedir con este video así de esta manera disfrutando de unas mollegas deliciosas con su salsa roja su chile rojo háganla ver no van a quedar mal como les digo siempre y económico y económico porque las mollegas son muy económicas tienen unos chilitos en tu casa prepáratelos y si no hácelos a la mexicana en otra ocasión vamos a hacer a la mexicana a ver como nos gusta a ver si nos gusta como nos gusta más ok se hace con papas con papitas también con salsa verde exacto o sea hay mucha manera de como preparar las mollegas y economizarte acuérdate que estamos en un tiempo en que tenemos que economizar y buscar los alimentos más económicos para nuestro hogar ¿verdad mijo? de vez en cuando no es malo disfrutar de una comida cara pero entre semana las mollegitas están deliciosas están muy ricas gracias por estar con nosotros ¿verdad? bueno pues yo nomás un saludo a todos un abrazo y gracias por ver nuestro video gracias hasta donde estés Dios te bendiga